En ese tiempo ya tenía un trabajo que me iba muy bien, entonces dije, no, pues si lo suelto a lo mejor ya no lo vuelvo a atrapar, ¿no? Claro, claro. Era un riesgo. Total que al final de cuentas, como ya conocí a gente que organizaba eventos, me dijeron, oye, ¿por qué no te quedas un tiempo con nosotros para que nos conectes? Y pues de ahí, pues órale. Y la idea era estar tres meses nada más mientras los conectaba y todo esto. Como con lo que los echabas a andar, ¿no? Sí, y mira, fueron, pues ya te llevo 37 años ahí. Qué maravilla. Oye, Lorenza, ahora, ¿cómo ves la escena del metal en este momento en México? Mira, yo la veo a veces muy parecida hace 37 años cuando iniciamos, ¿no? Que hay a veces una complicación muy grande para exponer a una banda nueva. Los espacios que hay son muy reducidos y creo que es complicado. Pero por otro lado, he visto bandas de músicos muy jóvenes tremendas, tremendas, impactantes. Y me da tanto gusto que haya ese talento. Lo que me incomoda es que no haya los espacios para mostrar ese talento, ¿no? Y llevar a uno de estos grupos nuevos a que trascienda, pero hasta arriba, ¿no? Creo que todavía, por lo menos aquí en México hay cierto rechazo para algunas bandas mexicanas, ¿no? Para todos. Claro, no, es todo, ¿no? Pero hay sectores donde siento que hay rechazo para las bandas mexicanas, solo por el hecho de ser mexicanas, ¿no? Entonces, pues bueno, el remedio que nosotros hemos puesto y pusimos a tal situación es tocar donde hay un espacio, ¿no? Posiblemente hasta contaba abuelita, pero eso dará pie a que posiblemente llegue alguien, te escuche y te contrate o te invite a realizar un evento, ¿no? Nosotros hemos sido una banda que no se ha puesto límites y no tenemos complejos acerca de sentirnos más o sentirnos menos. Simplemente somos una banda que llegamos a amar esto verdaderamente, ¿no? Así, con todo, ¿no? Y yo creo que eso la gente lo nota y lo aprecia. Y entonces siempre estamos dispuestos a brindar algo a la gente y a nosotros mismos.